Vamos a hablar de Roberto Tapia en medio del escándalo que le está enfrentando por supuestamente haber sostenido una relación íntima con una menor de edad. Él está diciendo que cuenta con el apoyo de muchos de sus colegas, algunos de ellos incluso han salido en su defensa y otros reconocen que en el ambiente artístico las tentaciones abundan. No que eso justifique un delito que en este caso no estamos diciendo que Roberto Tapia lo cometió o no lo cometió. Simplemente vamos a escuchar sus declaraciones de sus colegas. Jorge Miramontes lo tiene todo. El patriarca de la dinastía Rivera nos confesó que en los años que lleva en el mundo de la farándula ha visto de todo, especialmente tener que lidiar con las tentaciones que son las mujeres y muchas veces cuando son menores de edad. Si ella está bonita, de buen ver, el deseo inmediatamente te hace que te olvides del peligro. Entonces se te hace fácil de repente y ese es uno de los peligros más grandes porque lo haces una vez para que estés encarcelado toda la vida. Por su parte, el líder del grupo La Cena Norteña, que como indica en su comunicado de prensa, tuvo problemas de adicción al sexo, reconoce que como artista las oportunidades están a la vuelta de la esquina y la denuncia en contra de Tapia se ha transformado en una alerta para todos. Todos los días visitas una ciudad diferente. Hay 500, 1000, 2000 mujeres ahí. O sea, no creo que a ninguna... Si tú quieres hacer algo, lo puedes hacer. Ahí es una cuestión de lo que quieras. La joven mexicana de 16 años, que levantó su queja legal ante la Procuraduría de Justicia de Baja California, dijo ante nuestras cámaras que, aunque sostuvo una relación íntima con el artista por más de un año, su primer encuentro sexual fue forzado. Le dije que no. Le dije que no estaba lista, que no era preparada. No me imaginaba que pudiera pasar algo así. Según la Procuraduría de Justicia en México, ya se abrió una carpeta de investigación tras la denuncia realizada por la menor por violación. Un delito que en México tiene una condena que va de 6 a 30 años. El viernes pasado, como informamos, el artista emitió un comunicado en el que aclaró que hasta el momento no ha recibido ningún requerimiento oficial por parte de las autoridades. Yo le pido a Dios que salga libre, que no salga muy dañado de esto. Muchas gracias por ese informe. Sin duda es algo polémico que estará dando de qué hablar hasta que finalmente se resuelva en una corte. Y bueno, hoy queremos felicitar a Shakira, que recibió el prestigioso premio cristal del Fondo Económico Mundial. Y eso lo recibió por apoyar a la educación y sobre todo el desarrollo de los niños. Se llevó a cabo en una ceremonia realizada en Suiza. Ella habló apasionadamente, como siempre lo hace, sobre la necesidad de programas educativos, asegurando que hay 250 millones de niños en el mundo en riesgo de no poder desarrollarse física ni intelectualmente. También le pidió a los líderes mundiales apoyo para invertir en la educación, asegurando que provoca milagros. Y ya ha sido testigo de eso con su fundación Pies Descalzos en Colombia. Felicidades a Shakira. Thank you so much. Bueno, hoy les tenemos el gran estreno del nuevo video de Germán Montero, titulado La Pijama. Y queremos dedicárselo muy especialmente a la mamá de Germán, que como ustedes saben, falleció hace cuatro días. Así que esto es en honor a ella. Magalía Yala lo tiene todo. La Pijama es el nuevo video de Germán Montero, quien se inspiró para componer la historia de un hombre cansado de los malos tratos e infidelidades de la mujer que ama. Mi amor, te vengo a decir que ya no voy a estar así. Si a mí tienes hasta el gorro, yo ya me cansé de ti. ¿Y si no vas a tomar uno? El video fue filmado en el estado de Hidalgo y la temperatura llegó hasta 37 grados Fahrenheit. Gente, muchas gracias. De verdad que a pesar del clima, a pesar de tantas cosas que no están muy a nuestro favor, pero a todo hay que sacarle provecho. Vale la pena. Estamos muy contentos gracias a toda la producción. La narrativa que usa el amante para expresar su despecho es fuerte y aunque el tema es doloroso, Germán y la modelo se divirtieron en la filmación, como lo podemos ver en el detrás de cámaras. En donde te conocí y me enamoré de ti, eras mi linda princesa, no pensé fueras así. No, 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 de plano, amiga. Ay, no, no, qué p***o estar contigo, neta, qué p***o. No, 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 no. Pero en la filmación, otra es la historia. Ya te hice la pijama, con todos vas a dormir, yo no creía en esas cosas, jamás lo pensé de ti, estoy enamorado de ti, tú te has burlado de mí, mi amor fue ciego y tu constitution, quiero que te larghe ya. En la ciudad de México, Magalía Yala, Telemundo. Ahí la tuvieron en exclusiva, por lo menos en primicia. Y hoy es el gran estreno de la esperada nueva superserie de Telemundo, La Fan, que promete ser un exitazo. Dicen que está divertida, entretenida, en fin, tiene todos los elementos para hacer un hit en la televisión. Azucena Cierco habló con los protagonistas de esta comedia romántica, que son Angélica Vale, Juan Pablo Espinosa y, bueno, hay otros más. Así, cuéntanos. Así es, Mari Vale, quien es La Fan, sueña todas las noches con el amor de Lucas Duarte, o sea, Juan Pablo Espinosa. Pero nada será como lo pintan, así que prepárense, porque en esta serie no se salva nadie y veremos una divertida parodia de este insólito mundo de la televisión. ¡Uno con la Wonder Vale! Risa y diversión es lo que a partir de esta noche llenará todos los hogares con La Fan. Muy emocionados, creo que ansiosos de que esto ya sea una realidad y pues vamos, a ver qué pasa, ya casi. Está padrísimo, Angélica, y a mí, ¿sabes qué? La Vale se me hace como mi heroína. A ver, ¿cómo le hace para ser hot dogs, para caminar perros, para criar a un niño que no es de ella y encima de todo ser la fan? Pues es una mujer que se crió en un orfanatorio, en un orfanato, y la mejor amiga, pues no tuvo papás, obviamente, y la mejor amiga con la que creció también murió, no sin antes dejarle a este hijo, ¿verdad? Que lo cría como si fuera de ella, y creo que lo que hace es que deja al lado su vida para poder darle absolutamente todo lo necesario a ese niño que crezca feliz, y su única alegría es sentarse todas las noches a ver en la pantalla a su gran amor, Lucas Duarte. Yo soy tu fan, digo, su fan. ¿Cómo la ven? Yo la verdad, la verdad, sí me identifico, porque además, ¿a poco o no? Todos llevamos un fan por dentro. Ah, pero ¿cuántos actores y actrices serán el reflejo del egocéntrico e insoportable Lucas Duarte? A mí lo que me encanta es eso, que se rían de todas las situaciones cotidianas que nos pasan a todos los que trabajamos en la tele, ¿sí o no? Es exactamente eso, al final es una parodia del mundo de las telenovelas y de las series tan serias. Y qué rico burlarnos del ego, ¿sabes? También que creo que se maneja y salgo en televisión y hago y dejo de hacer, y de repente eres un mísero ser humano, y te crees este cuento y te ve ridículo. Esa también será Sandra Beltrán, interpretada magistralmente por Scarlett Ortiz. Además, la fan cuenta con el talento de fantásticos actores como Miguel Baroni, Omar Germenos, Lalo García, Gloria Peralta, Jimena Duque y muchos invitados más. ¿Está bien? Marín, te cuento que la química que existe entre Angélica y Juan Pablo es genial, así que ahora nos toca descubrir si sus personajes terminan adorándose como ellos en la vida real o todo lo contrario. Habrá que ver, pero está definitivamente divertida por lo que he podido ver hasta ahora, así que no me la voy a perder esta noche a las 8, 7 centro por Telemundo. Vayan programando su noche para que no se la pierdan. Yo nunca le he llevado a una mujer. ¡Horé! ¡Horé!